siguen las reacciones al escándalo de la unidad de gestión de riesgo olmedo dice que va a hablar él es director de la unidad de gestión de riesgo olmedo lópez difundió un audio en que se refiere al escándalo de presunta corrupción en la unidad le pido a la fiscal general de la nación luz adriana camargo que me conceda un principio de oportunidad con inmunidad total y le de garantías de seguridad a mi familia se escucha en el audio la fiscalía se pronunció sobre la comisión de petro luego de que el presidente anunciara la conformación de una mesa técnica contra la corrupción dijo que aprecia la iniciativa pero que eso no compromete su independencia contexto el ex subdirector de la unidad de pinilla dijo que desde esa entidad había pagado coimas a los congresistas iván ame y andrés calle para el trámite de las reformas en el congreso por intermedio de otros funcionarios es el segundo escándalo de la entidad luego del caso del polémico contrato de carros tanques para la guajira